Todo mi pasado queda olvidado, siento en el alma paz. Su amor mi alma limpió y mis culpas borró, esta noche tranquilo estaré. Pecador fui y más supe amar, oh Señor, oh Jesús, con mis lágrimas tus pies bañé. Yo no sé cómo amarlo, me impresiona mirarlo. Él no es un hombre más, aun cuando ríe y llora tan bien, en su mirada está la verdad. Quisiera llorar, quisiera gritar, no puedo expresar que cambió en mí y a Él mi vida entregué. Solo a Él seguiré, cuando sus ojos me miran. Veo puertas abrirse y al entrar veo una luz que me ciega y veo que esa luz es Él. Me invita a seguir y siento paz, y siento paz, y siento paz. Gracias. 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 Gracias.